Muy buenas, hoy vamos a hablar sobre los mejores ejercicios para el antebrazo respaldados por la ciencia. Si quieres obtener unos antebrazos fuertes y definidos, este vídeo es para ti. Pero antes de comenzar, te recomiendo que le eches un vistazo aquí arriba al vídeo guía sobre el entrenamiento de brazo, donde encontrarás información muy útil. Puedes encontrar también el enlace en la descripción del vídeo. Ahora, sin más preámbulos, pasemos a los mejores ejercicios para el antebrazo. Nuestros antebrazos nos permiten tres movimientos principalmente, que son la flexión, la extensión y la pronosupinación. Eso sí, a la hora de entrenarlos, debes tener en cuenta que los antebrazos serán estimulados y a menudo sobreestimulados en muchos ejercicios, sobre todo los flexores de los dedos. ¿Por qué? Porque agarramos la barra para casi todo. Agarramos la barra para hacer dominadas, agarramos la barra para hacer remos, agarramos la mancuerna con fuerza para hacer un press en pectoral, para hacer un cool de bíceps, para hacer un press de hombros. Por lo que teniendo esto claro, ahora sí, vamos a ver los mejores ejercicios específicos para nuestros antebrazos, según la ciencia. En primer lugar, las flexiones de muñeca con barra. Objetivo, fortalecer los músculos flexores del carpo. Consejos de ejecución, agarra la barra con las palmas hacia arriba y flexiona las muñecas hacia arriba y hacia abajo, manteniendo los antebrazos estables. Para ello, puedes ayudarte de un banco o apoyarte incluso en tus muslos para evitar involucrar los flexores de codo. 2. Extensión de muñeca con barra. Objetivo, trabajar los músculos extensores del carpo. Consejos de ejecución, agarra una barra con las palmas hacia abajo, extiende las muñecas hacia arriba y hacia abajo, manteniendo los antebrazos estables. En estos dos ejercicios anteriores, es recomendable realizar las repeticiones con un tiempo controlado, por ejemplo, 4-1-3-1, siendo 4 segundos la bajada, 1 segundo en el punto inferior, 3 segundos la subida y 1 segundo en el punto superior. 3. Pronación y supinación. Objetivo, trabajar los músculos pronadores y supinadores del antebrazo, como su nombre indica. Para ello, la mejor forma es el uso de gomas, por su comodidad y porque impedirá que la resistencia llegue a cero, como nos pasaría, por ejemplo, con las mancuernas. 4. Trabajo con pinzas. El objetivo son los flexores de los dedos. Recuerda que indirectamente ya les estarás dando mucho trabajo, pero si quieres añadirle más trabajo de forma específica al agarre, puedes utilizar pinzas o agarres específicos para trabajarlo de forma isotónica. 5. Extensión de dedos con goma. Este ejercicio nos permite, de forma cómoda, añadir trabajo a uno de los músculos que apenas reciben demandas en el gimnasio y ganar no solo volumen, sino también fuerza en este gesto. Consejos y conclusiones. Recuerda que la ejecución adecuada y la progresión gradual son fundamentales en todos estos ejercicios. Presta atención a la técnica y comienza con una resistencia adecuada para ti, como siempre y como todo en la vida, de menos a más. En conclusión, estos ejercicios de antebrazo basados en la ciencia te ayudarán a fortalecer y definir esta área tan importante y visible de tu físico. Asegúrate por último de que si entrenas de forma específica los antebrazos de forma intensa, esto no interfiera en tu entrenamiento de empujes o tu entrenamiento de tracciones, por lo que en las series efectivas más demandantes puedes optar por sacar trabajo con algunos consejos interesantes que irás viendo a lo largo del canal. Eso sí, para ello has de suscribirte y activar la campanita. Por ejemplo, con el uso de straps, ya que si no le encuentras sentido al uso de straps, déjame decirte que si quiero estimular el dorsal no voy a permitir que el agarre me limite. Y que por muy desarrollados que tengas los antebrazos y te limitan el trabajo de tracciones, algo por cierto bastante común, no dudes en añadir straps a algunas series. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado y por cierto, si quieres ejercer como preparador físico de forma legal en España, desde FIGENERATION hemos preparado el técnico superior en acondicionamiento físico. Una formación oficial y online donde aprenderás todo lo que necesitas saber para convertirte en un profesional destacado en tu sector. Tienes toda la información en el primer link de la descripción y en el primer comentario que encontrarás fijado justo debajo de este vídeo. Nos vemos en próximos vídeos. Chao.